Acción Hola, somos el grupo arlequino de Carlos Casares Vamos de nuevo Hola, somos el grupo arlequino de Carlos Casares Para que no me acuerdo la fecha Nos esperamos, este es viernes Es re complicado hacer conmigo Salimos como estamos, luz Salimos, 1, 2, acción Hola Pará, pará que se te ríen No Vamos a salir yo Salimos, pará, pará Bueno, lo corto entonces Calmate, calmate ¿Hacemos otro? Este domingo 19 a las 20 horas Muy difícil Luz Para, para Que no diga otro No, dale Muy muy tranquilo Luz Carajo Cuando estén los cuatro arrancamos Vamos Luz A ver No me sale No me sale Algo más Algo más No, dale Subtitulado No 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 Gracias.